Y nada por hacer, se ha pasado lo perdido Y nada por hacer, se ha pasado lo perdido Y nada por hacer, se ha pasado lo perdido ¡Aquí sin embargo! 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 Y saco todo perdido, y nada por nada ¡Joder! La suicidate, pero tú, suicidate, porro, viste, viste, para ser la cosa mal, porro, tenía la suicidate Soy, de tiro de vida, a poco chato, y en general, mi dignidad, está desagrada, no tengo suerte, no tengo verdad Soy, de tiro de vida, nunca tengo suerte, no tengo suerte, no tengo suerte, no tengo suerte, no tengo suerte de nada No estoy contigo, eh, no tengo palabras No estoy contigo, eh, no tengo palabras No estoy contigo, eh, no tengo palabras